Aguascalientes ha apostado por las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIME, y considera a las mismas, pilar de la economía del país. Por esto, Martín Orozco Sandoval, gobernador entregó apoyos cercanos a 48 millones de pesos del Fondo Nacional Emprendedor a 9.944 beneficiados, esto, para benéfico del Estado y de las familias. 3. Orozco Sandoval hizo un llamado al gobierno federal y a las cámaras de los diferentes sectores del país, para fortalecer su política de apoyo e impulso a las empresas y a emprendedores pidió una mayor inyección de recursos hacia las MIPIME recalcando el derrame económico que esto significa, así como la generación de empleos que este tipo de empresas puede provocar. 4. En la entrega de apoyos y equipamiento por cerca de 48 MDP del Fondo NAL 5. Emprendedor, que beneficiar en a 10.000 empresas y emprendedores, anunciamos la creación de un programa estatal de apoyo a este sector, refrendando con el o nuestro compromiso para impulsar a las 5. Aguascalientes está convencido de que las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, son fundamentales para sostener la dinámica económica del país, por ello, el gobierno del Estado asume su compromiso de continuar apoyando a las empresas y emprendedores de la entidad, aseguró el mandatario. 5. Luis Ricardo Martínez Castañeda, secretario de Desarrollo Económico, anunció que, en meses venideros, habrá convocatorias del Programa Estatal de Apoyo a los Emprendedores en rubros como, 6. Capacitación, consultoría, equipamiento productivo, infraestructura productiva, certificación, comercialización, diseño e innovación, transferencia tecnológica, adquisición y desarrollo de software, así como implementación de modelos de emprendimiento. 6. En el evento realizado por la empresa NOPCO, estuvieron presentes, Noel Mata Atilano, presidente municipal Jesús María, Rubén Morfín Hernández, subsecretario para las MIPIMES, así como Pedro Guadalupe Gutiérrez Romo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. 6. Con información de Líder Empresarial y LJA. Con imágenes de Líder Empresarial y la cuenta de Twitter, arroba martinorozcoa. 7. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 7. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 8. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.